¿Sabes lo que es esto? Esto es Jugalú, baby. La combinación que todos estaban esperando. Jugalú, pa' aquí Jugalú, pa' aquí Jugalú. Pégate a mi Jugalú. Doblete, Víctor Manuel. Jugalú, pégate a mi Jugalú. Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar. Víctor Manuel y doblete. Ay, mi Jugalú es para que bailes. Ay, cuando comienza no podrás. Ay, mi Jugalú es para que goces. A que te pague la silla, yo te traigo Jugalú. Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú. Primo bueno, sabroso mala juventud. Ahora va a empezar la fiesta, sí, que apaga la luz. Me gustaron los borricos de la cantela. Lo que reparten la gozadera. Ritmo moderno con algo de la vieja escuela. Doble U, tú no te quieres afuera. ¿Qué es este ritmo que me hace sentir tan sexy y hot? No, Jugalú, chica. Ojalá, jugalú, jugalú. Ojalá, jugalú. Lo que ya trajo, yo conozco el atajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura Me pago Pégate a mi lugar Vamos a ponerle un toque borico a esto A cumba, 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 chero A bongo, 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 cero Múmelos, bómbolos, bómbolos, búmbolos, bómbolos Múmelos, bómbolos, bómbolos Múmelos, bómbolos, búmbolos Múmelos, bómbolos, bómbolos, bómbolos No vas a pararte de bailar Desde la noche hasta la madrugar Múmelos, bómbolos, bómbolos Pégate a mi lugar Tumalu, venga a ti a la vivienda La Bolipa, Dominicana, Iracumana, el Caribe, Centroamérica bailó Suramérica bailó, Europa y también Japón Yo sé que tú quieras que te lepas, yo no voy a pagar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá, bailándose a este bugalo Pégate a mi bugalo Pégate a mi bugalo Pa' que lo bailes y vaciles Pégate a mi bugalo ¿Cómo se llama esto? Pégalo, sufrí Pégalo, pa' aquí Pégalo, pa' aquí Combinación no acta para cardíacos Reunión gerencial Pégalo Pégalo, pa' aquí